Hola mis ferries, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto, el videíto de hoy estamos jugando Shibana, estamos en Challenger, nos parejaron con el bichito y todo, estamos re chimbas, entonces pues nada muchachos, ahorita Shibana está muy 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 fuerte, vamos a empezar con la E como siempre, la verdad, la E nos da básicos potenciados al bichito, vean que le hacemos 57 daños adicionales gracias a la E, entonces pues nada, eso nos va a servir mucho en Ernie, para hacernos eso más rápido, vamos a intentar pegarle una E, básiquito, básiquito ahora nos maxeamos la W, pegamos un básico y vamos a intentar bailar el minion de atrás, haciendo este movimiento como de lado a lado, si les pega una que otra vez pues no pasa nada, esto porque lo hacemos, para evitar el mayor daño posible de esa roca en esta limpieza y que no nos haga pues daño, pues no nos haga nada de daño, vamos a limpiar esto, de últimas usamos nuestra E acá, esperamos un tole, pa, usamos nuestra E ahí al final, no pasa nada, se nos quedó uno, tampoco es la muerte, vamos a tirar acá W Smite al gordo, le pegamos un básico cada uno a los chiquitico ya, el gordo ya se va a morir, pegamos acá una de chimba, básico, básico, listo, seguimos yendo a seguir limpiando nuestra jungla, pegarla con básico, pegamos la Q, luego la E, luego Q otra vez aquí, y básico acá va uno de los bichitos, para ya matarlos acá que vamos a hacer, vamos a bien, sacamos primera sangre, esto está bastante bien, nos robaron toda la jungla de arriba, pero pues no, la muerte la verdad, vamos a hacernos esto, necesito presión acá bien, necesitamos esto, que podemos bajar de una, de hecho, ignoramos el cangrejo bien, si viene la kill del mechito, y aquí nada que hacer ya, vamos a pushar ahí, creo que el craft ya se lo debía haber hecho, o sea, no quedó nada bien, o sea, limpiar esto, con un S.M.I.E. ahí de momentazo y ya nos vamos a la base, ahorita lo que voy a buscar es, ¿qué? hacerme mi jungla de aquí abajo, luego ir arriba, hacerme mi jungla de arriba y va a bajar así instant, para hacerme el Drake, nosotros vamos a meditar esos Drakes, para ponernos así fuertes, fuertes, fuertes nos vamos a baquear, nosotros nos vamos a hacer tanques, 100%, vamos a hacernos el guante, después del guante nos vamos a hacer un diente Nacho, también puede ser, o un abrazo, cualquiera de los dos es viable, ya casi somos nivel 6, de hecho vamos a tirar acá nuestra E, le pegamos siempre al gordito, nuestra OLEBU hace el trabajo con los chiquitos podemos bajar, de hecho, vamos a empezar a hacernos esto, aprovechando, recuerden que los dragones nos dan armaduras si no estoy mal, dan resistencias, entonces vamos a estar muy fuertes, para llegar acá con la E potenciada excelente, vamos a baquear, acá vamos a comprar el Tankiness, vamos a comprarnos esto y bueno, ahora vamos a hacerlo al contrario, vamos a hacer nuestra jungla hacia arriba para así estar en el heraldo, en un momento aceptable obviamente, para poder llegar y hacernos el objetivo y luego ver dónde lo podemos lanzar, sin la Bonnie, sin la Midlane, ahí ya vamos mirando después nada, vamos a hacernos esto, smiteamos, para ya tener el smite potenciado full vamos a maxear la E, para meter mucho daño con la E, vamos a intentar llegar uy, qué fue eso esto es una vomitadita excelente bueno, acá vamos a hacer algo que hacen todos los junglas ah, olvídelo, lo que iba a hacer era simplemente traer el blue acá y hacernos obviamente los dos campamentos al tiempo y listo, así listo, algo que ya hemos explicado aquí en el canal también varias veces entonces, nada raro, vamos a hacernos el heraldo y vamos a guardarnos el heraldo justo en el momento exacto para que vaya a salir el dragón, para asegurar el dragón y al mismo tiempo meter presión en el mapa en Midlane con nuestra Q, Manelo vamos a coger el heraldo y nos vamos para base vamos a comprar esto ok, excelente acá vamos a vaciar directamente no necesitamos nada más aunque podemos sacar la primera torre bueno, acá vamos a tirar el heraldo bien no lo vamos a lanzar al otón y acá lanzamos el heraldo ahí y nos vamos a base compramos esto vamos a ir directamente por el abrazo vamos a vender esto que me equivoqué dos warsitos en el jungla si está bien comprando wars va a tener bastante controlada la visión vamos a ir por este dragón que nos va a hacer más eso ya somos no nivel 6 iba a decir sino que ya casi tenemos ulti podemos incluso acá gankear vamos a hacernos esto rápido recordemos que con Shibana hacemos esto súper fácil ok, nos morimos no pasa nada es un dragón es un dragón por un shot no sé si sea del todo bueno la verdad se lo llevó la B vamos directamente hacia arriba otra vez Darius debería estar guardiando un poquito más nuestra zona de la jungla siento que la Kindred me está robando gratis la verdad que daño tan absurdo bueno, vamos a la verde pero vamos directamente aquí ok me tira Flash igual están muertos así que no hay problema la verdad vamos a hacer el patín hacia arriba para sacar el heraldo que ya casi va a salir ya es el próximo objetivo a spawnear me hubiera gustado lanzar el heraldo en mid la verdad en vez de en top vamos a baquear vamos a baquear sale el dragón vamos a hacernos el heraldito listo le empuja el support está bien la verdad ahora sí vamos a hacer lo que les había dicho le pegamos un básico a este salimos con la W le pegamos un básico al otro los tenemos más o menos por acá le pegamos la E a los dos y listo ya es solo intercalar básicos entre los dos y ya nada raro oh me mató ok no pasa nada igual es muerte de ellos tres por dos pero le di otra vez un shot a la Vayne bastante brutal bueno vamos a vamos a comprarnos más vida la verdad aunque la vida contra contra ese champion no es muy buena la vida contra Vayne no es para nada buena la verdad nosotros ya no nos hace falta nada para tener alma y ya ponernos muy muy fuerte esto nos da 20 de resistencias adicionales actualmente vamos a intentar forzar el Baron ok todavía tenemos dragón otra vez vamos a comprarnos esto ya tenemos flash nos vamos a hacer un sonias de última la verdad o un impulso la verdad el impulso también está Melo excelente vamos por el dragón nosotros excelente ya tenemos alma tenemos un montón de resistencias nos vamos a backear ya que no tenemos presión de ningún lado en nuestro equipo a Lumbría también se me hace buen objeto en esta partida tienen la llana tienen ese escudo fastidioso del arco escudo de Vayne pues pues nada yo creo que nos vamos Lumbría y también sinergiza porque también da un poquito de vida también sinergiza bien con nuestro abrazo la Vayne pega mucho tiene demasiado daño pero bueno es ok las irons están bien vamos a tumbar otro inhibidor si no se van pero uff que daño tan aletovsky que tiene la Vayne no es demasiado daño no puedo contra ese daño la verdad what the fuck ok muy buena muy buena eso también fue buena vamos a pushar acá es que también me pega tanto porque yo soy un champion que stackea mucha vida o sea con el abrazo con esto con esto si stackeo stackeo mucha vida entonces el problema de stackear tanta vida es que Vayne hace mucho daño por vida excelente buen pick up excelente a tankear acá la torre para que no perdamos el minion porque recuerden que si no hay minions las torres tienen una armadura demasiado fuerte bueno vamos a pushar esto vamos a tirar acá la E y pues nada muchachos espero les haya gustado este video si es así suscríbanse denle su like siganme en redes sociales estamos muy cerca de los 100 mil suscriptores en youtube por favor suscríbanse siganme en tiktok en instagram en todo lado recuerden que ahora estamos haciendo streams ahí en la plataforma morada todos los links están en la descripción y pues nada muchachos siganme todo bien muchas gracias y nos vemos en el próximo video espero les haya gustado chao chao y y y y y y y